Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo pues este sobre que salió de hoy de Team of the Season de más 92 salieron estos sobres y creo que salieron las mejoras también, unas player picks de más 80 otras cositas por ahí, pero pues que se puedan hacer, se pueden craftear todavía para divertirse un poco, voy a ver si me pasa a salir algo creo que no salió nada en los objetivos de temporada, no salió nada, vamos a abrir ese sobre y vamos a abrir, también salió ya el superprime asegurado, ojito que ese sobre se ve interesante vamos a abrir este sobre y voy a abrir en la cuenta secundaria otro más, así que van a ser dos en el video de hoy esperemos toque algo bueno porque son de más 92, esta no es poca cosa este lo vamos a abrir así del tirón, yo creo que nos puede salir algo bueno no creo que nos toque nada malo, porque ya es más 92, bueno esta es Servi algunas cosas medio meh, pero hoy español ya es malo creo que ya es malo, si, si Busquets, por qué dije que no podía ser malo Busquets pensé que tenían medio de 91, no Busquets, por lo menos me habían dado a Ramos no, tremendo F Busquets la verdad, este está para entregarse en otro CBC de hecho en este CBC entrega a Servi, o sea voy a entregar este Busquets de calle en el siguiente yo creo que van a volver a seguir saliendo de estos, que están muy buenos la verdad así que vamos a la cuenta secundaria a ver que nos toca ya vamos ahora con la segunda cuenta, este lo voy a abrir con escondito por posición simplemente porque quiero juguetear un poco con la suerte, esperemos que toque algo porque no he tenido tanta suerte la verdad en estos sobres de todo asegurado creo que únicos buenos me ha salido Rashford, creo que es un momento digo Carlos tal vez, pero no suelo tener mucha suerte en esto la verdad así que quiero tocar un poco la suerte con el escondite a ver si es algo bueno, vamos a saltar el sobre y vamos a mandarlo al club para buscarlo, esperamos que no se ha repetido únicamente la verdad voy a voltear, creo que no, no he repetido así que vamos al club por posición yo sé los que tengo así que va a ser rápido la verdad no creo que tardar mucho en portería mandanda a la primera es mandanda gente es mandanda no puedo creerlo les dije no creo tardar mucho es mandanda es mandanda no lo puedo creer, es mandanda mandanda en HD mandanda en HD el mejor portero del juego, mandanda manganga me salió manganga en HD y pues con ese manganga gente despedimos del video gracias por ver este video y dejen su like comenten y suscríbete para estar viendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima no olviden seguirme en Twitter